¡Ay, güey! Y tres. ¡Ey! ¡Ey, tío! ¡Al mismo tiempo, güey! ¡Ey, tío! Bienvenidos a un nuevo video. Y el motivo por qué no hemos subido video es... Exámenes, trabajos... Y el video va a tratar de, si te ríes, pierdes, va a ser con agua y... Y el castigo, pues... Que sería pesito, ¿no? Se va a mojar el otro y va a sufrir con un... ¡No! Con un toque de pacer. Y tenemos nuestras cosas. Y... Hay que tomar. Te trompiendo. ¡Gracias! ¡No! ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Hm! ¡Hm! ¡Una! ¡Una! ¡Dos y! ¡Tres! ¡Let's go! ¡Mira! ¡Mira Chibi! ¡Oh! ¡Pá! ¡Muento mi parte! ¡Una! ¡Dos y! ¡Tres! ¡Pá! ¡Mira Chibi! ¡No! 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 ¡Tres! ¡No! ¡Pá! 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 Cuéntate, cuéntate ¿Una? ¿No me olvides? Que ya me olvides No tanto tiempo ¿Es el mejor uno cada quien? ¿Cada quien? ¿Uno cada quien? No ¿Mejor dos veces? ¿Quién perdió más veces? A plus Es que pierdas o no toques cada... Por ejemplo, Oscar ¿Uno y yo? ¿Más? ¿Sí o no? ¡Sí! Nada más uno, güey, nada más... ¡Ay, yo me lo dio! ¿Como todo? ¡Gaste, güey! Hola Me espantaste, güey Tranquilo, güey No, pegado no, güey Va a sonar bien callado y me va a dar miedo Espérate Aquí ¿Va a todo? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Te estoy diciendo, por favor, que se le bajen los huevos! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Es la que me salve! Otra vez ¡Muchas y reventas, güey! ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Ayy! ¡Una! 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 ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Oye! ¡No, güey! ¡Una! 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 ¿A tu lado de como sea? ¡Dos! ¡Tres! ¡No! Y les invitamos a ver la nueva serie que estamos armando, se llama... ¡Solo Justicia! Pues espero que les haya gustado el video, ya saben denle like y les dejaremos las redes sociales acá abajito Y queremos... Y queremos recomendar un canal nuevo que van a ser como retos, ¿sí no? Sí, retos así como... Es estilo... El estilo... ¿Yakas? Se llama... Breikos Breikos Y también mi canal aparte que se nota Bueno, aquí está la página que está apareciendo en estos momentos también ¡Caminale! Denle like Y le quiero mandar un saludo a Fiorella, Dana y Maite ¡Vamos para la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!